David, diga, si la vacuna contra la, que no te da acuerdo, Guardo, a Ariel Suero, Inglaterra la está implementando, la India con mil millones de personas la va a usar y varios países del grupo G la va a usar, lo están usando, entonces, a quien le creemos, a Guardo, no jamás, será, a Guardo yo no le creo, oígame, a partir de ayer que Guardo dio esa información, se puede equivocar, lo vive, si pero no ha rectificado que se equivocó, y los hombres de ciencia del país dicen, hay que vacunar a la población, hay que vacunarla, es que tú no me puedes decir a mí, la única luz que el mundo ha visto en medio de esta oscuridad es la vacuna, y tú me vas a decir a mí que no te la vas a poner, está bien, entonces, qué mensaje que tú le estás mandando a la gente, que no se la ponga, ahora hay que ver qué es lo que se oculta detrás de ese mensaje, es lo que yo quiero saber, qué es lo que hay detrás del mensaje, intereses José, intereses, no lo dudes, los médicos se ganan su por ciento, diga, escúrseme, que se me olvidó decirlo, esta mañana, en el programa, el día de Uchilora, entrevistaron a José Joaquín Pueyo, y él dijo, él dijo, de que llegue esa vacuna, yo voy al aeropuerto y me la pongo, el centro que yo dirijo, todos los médicos se la van a poner, con la que no está de acuerdo, claro, aguardó a día el suero, sí señor, gracias, José Joaquín Pueyo es un hombre de ciencia, un serífico, estamos hablando de un caballero de la medicina, no es solamente que lo profesional que es en el área, es que es un caballero, sí, es el que está dirigiendo la ciudad sanitaria, que sigo exigiendo que a Santiago hay que construirle una, eso es así, mira, antes de la pausa, señor director, colóqueme el video que le envié hace un momentito, de lo que está pasando, la comunidad de La Canela, que pasó allá, en La Canela, que le inauguraron en el mismo año, un acueducto, dos veces, el PLD se lo inauguró, ahora se lo inauguró el PRM, y no está llegando una gota de agua, pero que inauguraron, inauguraron el acueducto, Danilo Medina, y la planta, la inauguró Luis, son dos procesos, el caso es que no le está llegando una gota de agua, inauguraron dos veces y no le llega una gota, ya no son la gente de La Canela que le han soportado, eso yo he aprendido el acueducto, miren cómo es que están comprando camioncitos, póngale el video, señor director, miren, el cambio del PLD, el PLD y el PLD, la misma mierda, todo, miren, comprando agua en la Canela con un acueducto, inaugurado, miren, recién inaugurado el acueducto de La Canela, miren cómo que tiene que estar la gente, esto no es posible, como si fue yo inaugurado en el aguaducto, mira, aquí el problema del agua, primeramente tiene que ser que, que lo, que esa obra sea el síndico, que se disponga a trabajar por el distrito de La Canela, como debe de ser, porque, primeramente, es la autoridad máxima, nuestro síndico, Edi Chávez, y eso tiene que gestionarlo él, como se dice que gestionó una obra muy linda y la va muy bien, si fue tirada por él, el puente de Quimiela, en Castillo San Lorenzo, entonces, yo creo que esta obra del agueducto aquí en La Canela también debe, debe él, también, pedirse al gobierno, que ya está inaugurado, por los dos gobiernos está inaugurado, por el pasado y por la todavía ahora, entonces, ¿cuál es el problema?, ¿cómo van a, cómo van a, cómo van a, una obra inaugurada, si está impulsionando, eso, o sea, que para mí no está funcionando ni, ni siquiera los funcionarios están funcionando, de aquí del distrito de La Canela, Entonces, yo me pregunto, no, que aquí no somos borregos, para estar hablando una cosa por otra, hay que hablar la realidad, aquí estamos un síndico, que se ponga los pantalones, mejor ponga los hombres, a trabajar por el distrito, y que nos dé mejor servicio, Aquí, 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 aquí ¡Gracias!